Realmente la industria del juguete viene golpeada ya de dos años muy difíciles. El año pasado el día del niño nos había tocado con plena crisis de evaluación y eso afectó a las ventas. Y este año la pandemia realmente, bueno, por un lado afectó a la producción debido a que tuvimos muchas semanas con las fábricas cerradas. Pero más allá de eso hubo un día mismo en las ventas, sobre todo las ventas online. También tuvieron un fuerte crecimiento, muchos comercios ya tenían canales de venta online y otros, bueno, empezaron a vender en forma electrónica por primera vez y, bueno, con buenos resultados. Pero bueno, en esta cuarentena también se vio mucho dinamismo en las ventas de juegos de mesa, donde la producción nacional es muy fuerte, en juegos didácticos, donde también es más fuerte la producción nacional que la importada, porque, bueno, realmente hubo que entretener a los chicos que estuvieron, bueno, ya se van más de 150 días en las casas y en las clases y, bueno, el juguete cumplió un rol fundamental. En este contexto, bueno, nos fuimos al menos de las industrias más afectadas. Entonces, esa es la buena noticia dentro de lo malo, ¿no? Bueno, desde la Cámara articulamos, bueno, por ejemplo, el Ahora 12. Hoy también se puede comprar 12 juguetes en 12 cuotas sin interés, incluso en forma online. También para esta semana, para comer un 30% de descuento con las tarjetas activas del Banco Nación Argentina, que, bueno, es una tarjeta muy popular. Así que, bueno, esperamos que con estas promociones todo el mundo pueda acceder al juguete para regalarle a los más chicos, ¿no? Consejo para este año con la pandemia y, bueno, nos tenemos que cuidar entre todos. Por ende, hay que intentar no dejar la compra del día del niño por último momento, porque, bueno, todas las jugueterías que están trabajando con protocolos estrictos. Así que, bueno, la idea es encontrar el juguete adecuado para cada chico, según la edad, según los gustos. Y, bueno, acercarse a la juguetería de barrio, no comprar en la vía pública. Siempre compran juguetes seguros que estén certificados en comercios habilitados, ¿no? Y con anticipación. Este año, el consejo es comprar con anticipación para evitar aglomeraciones de último momento. Muchas gracias a ustedes y a lo mejor.